La pelota de Nico Domingo Moíben puesta a la derecha, jugó para Giri, se manda en diagonal, Giri la tira para Juanito Casares, penal, penal de amor, penal de amor contra Juanito Casares cuando entró a Larga enganchando para dejarlo por el camino, se lo llevó puesto al 4 y el árbitro marca penal, penal para Banfield, le pega la pelota creo que Bertolo, se va a adelantar Nicolás Bertolo, el cordobés, manos en la cintura, zapatos anaranjados, Salta y levanta y estira los brazos a Guerre, Bertolo va, tira, gol, 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 tranquil, Nicolás Bertolo abajo a la derecha, la arañó a Guerre, pero no pudo desviar el remate que llevaba destino de gol 11 minutos del primer tiempo, Banfield 1, Vélez 0, Bertolo de penal, ejecutado hacia abajo a la derecha del arquero a Guerre, que voló muy bien, pero no pudo desviar el tiro Gana el taladro en el comienzo del partido, Banfield 1, Vélez 0, Bertolo de penal La soltó, la ajustó contra el palo, acertó a la Ana Guerre, al ir hacia su derecha, pero fue tan preciso el remate de Bertolo que no le dio chances Poco para justificar hasta aquí, porque lo de Vélez venía siendo bueno en lo defensivo, porque Banfield todavía no había preocupado en la primera que fue a fondo Terminan convirtiéndolo en un penal Los problemas defensivos de Vélez a lo largo del campeonato han sido muchos, incluso apurando a algunos juveniles Y lo termina apagando caro Vélez, está en la mala y en pocos minutos, la pierde no cede Ataca Romero jugando para Belgadillo, que abre la cancha permanentemente contra Novera Pasó, gran jugada, tocó adentro, muy bueno para Santi, en el gol, tiró colocado, gol Gol, gol, gol de Vélez, Asad, Yamil Asad, la colgó contra el palo izquierdo Una muy buena jugada por la izquierda de Belgadillo, ese zurdo es interesantísimo Cambetió capando de la marca menodera, se metió en el área, lo vio Asad en la media luna, se la tocó Y el hijo del legendario Turquito, la colgó contra el palo izquierdo Levantó la cabeza, abrió el pie derecho, se sabía que el remate iba ahí El esfuerzo del flaco Pelegrino fue inútil, lo ha empatado Vélez Vélez 1, Banfield 1, Yamil Asad, a los 23 minutos del primer tiempo Un instante de lucidez para Vélez, que estaba complicado, que no le encontraba solución al partido Desde el hombre más peligroso y determinante, Delgadillo, que en vez de tirar el centro al área Y al montón, pensó y lo tiró para atrás, en el borde del área, estaba Asad Que tuvo la misma lucidez para entender que no había que tirar un bombazo Que había que colocarlo, abrió el pie, le pegó un comba por afuera del arquero Que no llegó más allá de su extensión, con poco a Banfield, le lastimaron mucho Con poco le alcanza Vélez para llegar al empate Ya pelea Romero con la pierna levantada, el árbitro lo deja seguir, termina marcando a Noguera Noguera que la va a sacar de la derecha, el pelotazo que viene a buscarlo delante Cuero, golpe de cabeza, se anticipa Pecerano, juega muy bien para Asad Uy, durísima falta de atrás, debían chigarse Es de amonestación, la falta de Noguera fue Amonestado Noguera El número 6 por la falta contra, correcto el árbitro, honesta Protestan los hinchas de Banfield, pero fue de atrás Directamente a cometer la infracción, no hay nada para discutir en España Nada, en las jugadas clave el árbitro ha estado correcto, tanto en el penal como en las amarillas El primero en Banfield, José Gabriel en el 6, Fabián Noguera Tiene el grillo, tiró el buscatí, Pavone giró, está... ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Vélez, Pavone, el 9, el goleador, aunque lleve la 8 Esta vez sí, estaba de espaldas, pero giró muy bien a favor de su zurda Y con poco ángulo igual, remató cruzado a la izquierda del arquero Pelegrío Para poner el segundo gol, que además merecía el equipo de Miguel Ángel Ruso Una muy buena jugada por la izquierda, el costado más punzante de los de Liniers Esta vez fue Grillo que metió la diagonal, poniendo el pase muy bueno dentro del área Para Pavone, giró Mariano y sacó un tremendo remate de zurda abajo Contra el paro izquierdo del arquero Pelegrino A los 41 del primer tiempo lo da vuelta Vélez y ajustó Vélez 2, Anfield 1, Pavone acaba de poner el resultado a favor de los de Ruso Y si el fútbol avisa, Vélez venía insinuando minutos de corrección en cuanto al trato de pelota Y encontrarle la vuelta a cómo lastimar a Banfield Desde el ímpetu en la subida de Grillo, que corrió, que buscó el arco Pero que le salió casi un pase a Pavone A la agilidad de este que de espalda a la jugada Supo aguantar a su defensor, girar sobre su zurda Y animarse al puntazo para vencer a Pelegrino y para poner resultado justo Con Vélez 2 a 1 arriba Gol de tendrá Gol de tendrá Trabajo trazada amarilla para Vítor 46 minutos de 49 Que habrá que jugar Tiro libre para Belegrino Viene el pelotazo para Pavone La para de pecho y revienta pegándolo después para adelante El futbolista Vítor que queda dolorido Cruzando un gol que Pavone le dice levantate Y después le dice de todo El hombre de... Uy, mirá cómo han quedado trenzados así Vítor con Pavone Vítor está regalado en la cancha Pelota que va para Requena marca Romero Y quita bien el volante central Uno de los dos volantes centrales Otro que ha metido No fue Pecerano el capital el que quitó Buena salida de Pecerano adelantándose para Doffo Doffo que la tira para Romero que la pisa Quiere escapar entre los dos jugadores Buen toque a Pavone Esto termina en gol Pavone que la mete a la punta izquierda Demora a Doffo mucho Escapó, centro atrás Pavone de taco ¡Oh, golazo! ¡Gol! 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 La sopabona de taco La puso contra el palo izquierdo Para anotar el tercero A los 47 minutos 30 de la parte final Una pelota que peleó muy bien El propio número 9 figura La tiró a la punta izquierda para Boffo Tenía el gol Doffo Enterando por allí Tenía el remate de zurda No se animó Enganchó fue hasta el fondo Y después la tiró hacia atrás Para la entrada de Pavone Pavone que vio que la pelota Le quedaba un poco atrás Con recursos de 9 Con recursos de goleador Con recursos de crack Puso el taco Para ponerla lejos del arquero penegrino Y anotar el tercero Y liquidar el partido Ahora Pelestres Panfiel 1 Golazo De Mariano Pavone Entre tanto aguante Entre tanto sacrificio Entre tanto esfuerzo Bálsamo para Vélez Que se había puesto como propósito Aguantar el 2 a 1 Incluso con un hombre menos Frente a la embestida de Banfiel Y que en una contra Y que en un ataque de velocidad Y desde una recuperación Pudo llegar al área de enfrente Y tener al sutil Pavone Para encontrar el espacio Justo para definir el partido Y para que todo Vélez disfrute 48 y medio Se va a terminar el partido La pelota la busca a la izquierda Al jugador Griso La tiran a la punta Si hay un rebote La buscaba de Sábato Terminó el partido Señoras y señores Ha ganado Vélez 3 a 1 Aquí en Peña y Arenales El equipo de Miguel Ángel Ruso Lleno de pibes Con un hombre de menos Por la expulsión del capitán Con 3 golazos Lo da a vuelta Lo perdía 1 a 0 Y ahora se lleva el premio mayor Se terminó el partido Vélez 3, 2 de Pavone El otro de Azal Van 1 Bertolo de penal Expulsado El capitán Cuero Ha ganado Vélez Aquí en el sur Terminó el partido El Superlitre Deportivo Con los relatos de José Gabriel Carvajal Superlitre Deportivo ¡Gracias!